La propuesta era hacer diferentes murales con la línea temática de que las mujeres sigan los estudios que puedan elegir estudios que han sido más masculinizados hasta ahora pues ingenierías técnicas, obra civil, etc. Ha sido un trabajo en dos semanas y media muy cañero al final hemos salido casi a mural por día. La co-creación ha sido pues todo un reto la verdad yo sí que quería participar con un artista local me pareció muy interesante que ella trajera su punto de vista y también estar ahí en contacto directo sí que hay como imágenes potentes que te llevan a decir vale, sí, somos iguales, podemos estar aquí igual que lo hacen ellos lo podemos hacer nosotras vamos todos a una y el tema de pintar mujeres con piel morena, marrón, negra era algo que yo tenía muy claro que no quería blanquear por ningún lado y me quedo también contenta por esa parte de poner ahí una semillita de decir bueno, hay mujeres morenas, estas sois vosotras, ¿no? está bien, es bello y estas sois vosotras y podéis hacer todo esto yo he venido renovada la verdad me traigo una sensación de que mi trabajo ha sido súper valorado y súper honrado en todo momento y eso es muy satisfactorio porque aquí no encuentras eso o es mucho más difícil que alguien esté diciéndote claramente qué honor que estés aquí, qué bonito lo que haces y eso era como una constante porque tienen esa entrega y ese respeto y esa manera de agradecer y bueno, pues yo me he venido plena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!